en la nube de YouTube, ¿ya? A ver, bien, buenos días alumnos de selección, hoy nos reencontramos nuevamente, hoy estamos a día viernes 4 de septiembre y el día de hoy ya vamos a hacer un análisis de acuerdo a la currícula de lo que se ha estipulado, ¿no? Al contenido, al cartel de contenidos, aquí el día de hoy vamos un poco a recordar para los alumnos que de repente han estudiado en tercer año, porque así establece que se llama un poco de lo que es la literatura española, literatura española, pero no la vamos a analizar toda la literatura española, quizá en su época más importante que tuvo la literatura española, la literatura española. Y justamente esta etapa más importante, ojo, cruce, pare, tren, que puede ser pregunta al examen mensual, es, refiere al siglo de oro, al siglo de oro, al siglo de oro de la literatura española. ¿En qué época se vio este siglo de oro? Eso lo vamos a analizar el día de hoy. Lo vamos a dividir en tres, en los tres géneros literarios. El día de hoy veremos lo que es el género, el género narrativo. La próxima clase será el género lírico y terminaremos con el género dramático o de teatro, ¿ya? Es donde desarrolló la literatura española. ¿Por qué el siglo de oro? Vamos a establecer y vamos el día de hoy a explicar. ¿Y en qué tiempo de la historia sucedieron estos hechos? Muy bien, vámonos entonces a compartir la diapositiva que he trabajado. Aquí está. Muy bien. Y justamente, como los había anunciado, sí, Renzo, dígame, levantó su mano. ¿Qué es? No, profe, me había olvidado de bajar. Ah, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, siglo de oro español, ¿no? Solamente este siglo de oro se estableció solamente en España, no fue en toda Europa, no, no, no. Solamente este siglo de oro, así se lo conoce la literatura a España. Y el día de hoy veremos el primer género llamado la narrativa renacentista. Justamente el siglo de oro coincidió con el renacentismo. ¿Por qué? Veamos entonces. A ver, antes de ingresar, yo quisiera medirles un poco a ver cómo están en sus conocimientos de, aunque ya habíamos impartido, habíamos hablado de que lo que se vio, por ejemplo, en la Edad Media. Díganme ustedes, ¿qué significó la Edad Media para ustedes? O, bueno, ¿qué cosa fue la Edad Media dentro del contexto histórico? ¿Alguien se anima a contestar? Renzo. ¿Una etapa de cambio? No. ¿Qué fue la Edad Media? ¿Alguien? ¿El comienzo de la literatura española? El comienzo de la literatura española. No, pero en general, ¿la Edad Media qué fue? En el contexto universal, ¿qué fue la Edad Media? ¿Sí, Omarita? Fue, fue, fue un antes y después. Un antes y después. Feudalismo. Fue un surgimiento, feudalismo. Claro, muy bien. ¿Caída del Imperio Romano? ¿Comienza con la Virgen del Imperio? Claro. Brenda, siglo XVI, ese es el renacentismo. Bien. ¿Caída del Imperio? A ver, muy bien. Entonces, más o menos tienen una idea, pero no tan clara, ojo, ¿no? Yo les dije, les hablé en clase, pero bueno, eso se olvidan rápido. Y además a los alumnos de quinto y de la ODTV, clarito, todo esto, porque eso es lo que tienen que devorarse, ¿ah? Para un examen de admisión. Chicos, tener ahí, por ejemplo, ya, a ver, el chat, ¿qué dice el chat? Pero, preferencia, yo diría, abran su, abran su, milagro, me dice lo mismo, ¿ok? El Imperio Romano. A ver, abran micrófono y opinen. No, no, no se preocupen. ¿La Edad Media fue donde se centraban en los príncipes y reyes? Claro. Entonces, un poco tienen una idea, tienen una idea, ¿ya? Entonces, miren a los alumnos. Novelas de caballería. Aunque el renacentismo, le diré, en el renacentismo se dio. Lo que sí se dio es, por ejemplo, el miosí. Ustedes habrán escuchado al miosí, ya específicamente en España. Los juglares, por ejemplo, ¿no? Los juglares. Por ejemplo, las provenzas, ¿no? En la literatura. Ya no voy a leer el chat, activen su micrófono. Sería mejor, ¿ya? Para de esa manera intercambiar, parece. El teocentrismo en la Edad Media. ¿El qué, perdón? El teocentrismo. Teo. Dios como el centro de todo. No, eso fue el renacentismo. Teocentrismo. Eso fue el renacentismo. La Edad Media, no, al contrario, la Edad Media fue el teo. Todo era la religión, todo era Dios. El ser humano era postergado. Todo era en función a Dios. Entonces, la Iglesia, la religión, alcanza a tener un poder, poder absoluto, después de la caída de Roma. Muy bien, algunos han puesto. La Edad Media comienza con la caída de Constantinopla, el último refugio que tuvieron los romanos. A través del acecho de los reinos, que ya se estaban formando grupos, ¿no? De ejércitos y el Estado romano ya había caído en un total deterioro producto de la corrupción, producto inclusive del aspecto de sus emperadores que psicológicamente andaban perturbados y todo ello convirtiéndose en un caos. Y lo poco que quedaba, acuérdate que Roma fue un gran imperio, tenía todas las nociones de lo que era la guerra. Eran unos grandes estrategas. Por eso conquistaron muchas tierras Roma. Roma no solamente fue el centro de lo que ahora es Italia. No, Roma tuvo todo Italia, casi una parte de Inglaterra, casi una parte de... Llegó a conquistar de lado a lado a lo que ahora es España, o sea, todo lo que es la península ibérica. Llegó hasta el norte de África. O sea, por ejemplo, cuando usted ve esa película de gladiador, ahí usted se va a dar cuenta lo inmenso, poderoso que fue el imperio. Por eso se llamó imperio, pues, imperio romano. Nadie en su sano juicio iba a pensar que el imperio romano iba a caer. Pero ya producto del deterioro de la persona como tal, porque acuérdate que fue los emperadores, ¿no? Producto de ello comienza, hay un deterioro, hay un deterioro. Si Roma hubiera seguido con el sistema republicano, ¿no? Como fueron los grandes emperadores, Julio César y todos ellos, que han sido grandes generales. Entonces, ¿cuándo se revierte esto? Cuando se decide la sucesión en el poder, o sea, los hijos de los hijos de los emperadores. Allí comienza el deterioro. Porque estos emperadores solamente por tener título llegan a ser los que ordenaban y hacían el estado romano. Pero, lamentablemente, y cae Roma, pues. Y justamente con la caída de Constantinopla. Y a partir de ahí, mis queridos alumnos, se forman los famosos reinos. 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 ¿En qué siglo comienza la Edad Media? A ver, ¿alguien? Ahí, eso sí lo saben, ¿ah? Ya lo dije. Siglo V. Siglo V. Muy bien. Estamos hablando en el año 400. Miren, en el año 400. Y esto tiene una duración de mil años. Diez siglos. Dura la Edad Media. Quizá es la edad o la etapa más larga que ha tenido la humanidad. La historia de la humanidad. Imagínense, mil años, mis queridos alumnos. Finalizó con la caída del Imperio Bizantino. Claro. Ya entonces, cuando ya se da para dar lugar a lo que fue el siguiente movimiento llamado Renacentismo. Entonces, se forman los famosos reinos en la Edad Media. Y, acuérdate que los grandes descubrimientos, en esa época, en la Edad Media, no se podía ir un poco más allá. ¿Cómo? ¿Qué cosas se pensaba en la Edad Media? A ver, ¿cómo era el pensamiento del humano en esa época? A ver, Josué, ¿qué tanto maquinas estás haciendo? A ver, Josué. Pensaban que el mundo era simplemente España o Europa. Y que si iban más allá, había unas bestias en los mares que podían morir en el contento. Claro, los españoles pensaban de esa manera. Los ingleses también. Los franceses también. Los portugueses también. O sea, decían nada más que el mundo era todo ello. Pero ir más allá, como dice Josué, Simple y llanamente, pues, iban a sucumbir las embarcaciones e iban a caer en el fondo. Porque se creía, inclusive, que la tierra era plana. ¿No? Plana. Entonces, a partir de ese momento, ya, pero todo era ¿por qué? Porque también había la creencia en Dios, en demasía. Ya, digamos, en un exceso. Y que, por ejemplo, el reino de los cielos era de Dios. Y ni siquiera uno podía mirar al cielo porque estaríamos ofendiendo. ¿Y qué pasó entonces cuando Nicolás Copérnico mandó una teoría y dijo de que la tierra es parte de todo un conjunto de planetas? Entonces, en ese momento, pues, surgió la discrepancia y dijo ¿qué cosa está diciendo ese hombre? Y simplemente lo acusaron y fue quemado en la hoguera. Pero más adelante ya, Galileo Galileo, o Galileo Galilei, él reivindica la teoría de Nicolás Copérnico. Y dice de que efectivamente en el espacio están los demás planetas. Y la tierra es uno de ellos, parte del sistema solar. Entonces, a partir de ese momento, comienza una gran transformación. Y lo dijo ya casi, casi terminando la Edad Media. Entonces, casi mil años, muchas cosas se atrasaron. Muchas cosas. Inclusive los descubrimientos y todo ello. Y por ese lado, ya comenzando el renacentismo, ¿qué hace España? ¿Qué hace España? España se convierte, o España, primero, lanza una aventura. Dice, ¿por qué no vamos a conquistar tierras? Pero el rey, el esposo de la reina Isabel, de ese entonces, se opone ante el pedido de quién? De un genovés y un italiano. Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. Muy bien, Josué. Estás participando, estás ganando ya tus puntos. Y vas a estar ya exonerándote en la, para lo que vendría a ser el examen mensual. ¿Ya? Muy bien, Josué. Terminamos entonces, pues, la clase ya para poder hacer y ponerte tu nota respectiva. Entonces, mis queridos alumnos, así fue. Pero la reina Isabel creía un poco en el genovés. En cambio, el rey Carlos, de ese entonces, decía, no. No, este está, pues, está falladito. ¿Cómo va a ir? Dice que la tierra es esférica y va a retornar. Este simplemente va a caer donde existen los monstruos marinos y van a ser devorados. Y ante todo, imagínense, miren, la reina Isabel empeña sus joyas. ¿Para qué? Para la construcción de las tres carabelas. Cree en Colón, le dice muy bien. Haz esta aventura, este viaje, y veamos a ver qué cosa hay. Pero ojo, Colón también estaba confundido. Porque Colón no sabía que a este lado existía esta famosa tierra de lo que ahora es, de lo que fue después descubierto. Él creía que iba a ir para el lado de las Indias, de la India. Porque ya, si bien es cierto, tenía un recorrido un poco, porque de acuerdo a los vikingos, ¿no? De acuerdo, inclusive ya habían escuchado de que había al otro lado, por el lado, digamos, oriental, había personas como lo que fueron los chinos. Pero no sabía todavía de la India, pero habían algunas cosas que llegaban. Entonces, todo era, todo era versiones que se escuchaba. Y estos grandes navegantes se ya lanzan a la aventura. Y miren, alumnos, tal es así que Cristóbal Colón se va con ese afán. Y comienza la aventura. Pero los vientos y todo lo que estaban por ahí le trae por este lado, las tres carabelas. Por eso que cuando llega por primera vez Colón a lo que es parte de Centroamérica, de lo que es ahora, él cree que ha llegado a dónde? A las Indias o a la India. De ahí viene el nombre India o las Indias. En España, durante toda la colonia, decía las Indias, las Indias. Así conocían. Y de ahí viene el término despectivo, pues, de indio. Que no nos corresponde. Porque al hindú, él es el indio. Por gentilicio, ¿no? Pero no nosotros. Entonces se quedó así y se estableció, pues. Entonces, ya otra historia es ya con la denominación del nombre de América, ¿no? Que ya ustedes también deben saberlo por qué América le pusieron, ¿no? Pero ya esa es otra historia. Entonces, así, mis queridos alumnos, es que llega. ¿Quién? Cristóbal Colón. Creyendo que había llegado a las Indias o a la India propiamente. Y después ya conocemos la historia. Cuando regresa. Entonces, conquistan nuevos reinos. Perdón, nuevas tierras. Y España ya estaba en decadencia. Pero gracias al descubrimiento de nuevas tierras y, por ende, formar colonias, nuevamente España reverdece. Nuevamente España alcanza su poder económico en el mundo. Y se convierte en potencia. A ver, ¿qué dice el chat? Activa tu micrófono. Rencito, activa tu micrófono. No opina. A veces dejamos el chat. Entonces, decíamos, mis queridos alumnos, que, claro, por América, pero todo esto es una historia. Y a lo que has opinado, muy bien, Rezo. Pero esa es materia de otro día lo conversamos. Pero lo que yo le estoy diciendo, pero gracias a qué, gracias a que ya estaba terminando la Edad Media en España. Ya estaba terminando la Edad Media en España. Ya estaba comenzando el renacentismo. Entonces, con la llegada del renacentismo, el hombre comenzó a cambiar de pensamiento. Imagínense si eso lo hubiera planteado Colón en plena Edad Media, simplemente Cristóbal Colón hubiera sido quemado vivo. Porque iba en contra del pensamiento del hombre de Medieval. Pero ya llegaba el renacentismo, y acuérdate, renacentismo, viene su mismo nombre, lo dice, renacer. Y justamente en 1492. ¿Qué siglo, mis queridos alumnos? El siglo XV. El siglo XV. Ya estaba terminando. O el siglo XV ya comienza el 300 italiano, ¿no? En el siglo XV. 14-15. Y comienza el renacentismo, mire. Y por esa época. Entonces, descubre, llegan a América. Específicamente España conquista todo lo que es el imperio de los incas. Llevan grandes riquezas y se robustece. España nuevamente alcanza a ser potencia. Y por el otro lado, Inglaterra también comienza ya a hacer sus grandes conquistas. Y también comienzan a alcanzar los poderios. Entonces, se convierten a lo que ahora nosotros decimos, la potencia en el mundo. ¿Quiénes son? Rusia y Estados Unidos, por decirlo. ¿No? O China de repente también entra a juego. En ese entonces era netamente ¿quiénes? Era España e Inglaterra. Las dos potencias. ¿Por qué? Porque habían conquistado grandes tierras para el reino, tanto español como inglés. Pero centrémonos en lo que es España. Entonces, ante tanta riqueza, ante tanta opulencia, en España comienzan a generar, pues, cultura. Hay más dinero. Se apoya al artista, a los literatos. Y eso es razón para que se le conozca como el siglo de oro del arte en general, del arte en España. Y la literatura, como sabemos, es también un arte. Ahí está. Entonces, el día de hoy vamos a referirnos a la narrativa renacentista, el siglo de oro. El siglo de oro. A ver, veamos, mis queridos alumnitos. Narrativa renacentista, el siglo de oro. Entonces, con el final de la edad media, eso es lo que les decía, se inicia para España una época de plenitud, llamada el siglo de oro. Se desarrolla un gran movimiento, el renacimiento. Pero, ¿por qué España alcanza esa época de plenitud, mis queridos alumnos? Por los nuevos descubrimientos. Tiene de dónde sustentarse. Tiene grandes riquezas. Acuérdate que cuando llega a este lado, pues, nada más ni nada menos, el imperio Inca tenía el oro que no lo tenía como comercio. No servía como mercancía. Simplemente el oro era una especie reservado para los Incas. Pero el Inca ya había dominado el oro. Y la plata ni qué decir. Entonces, la economía fundamentalmente de los Incas no se basó, pues, en el oro ni la plata. Ahora, ¿se basó en qué? ¿Se basó en qué? En el trueque. En el trueque. En el trueque. En el intercambio. ¿No? En el trueque, en el intercambio. O sea, tú produces alpacas, tú produces llama, tú produces carne de llama, y yo produzco papa, oca, quinoa, y hacemos un intercambio. Así se comenzó a trabajar en la época. El oro y la plata simplemente eran para lo que vendría a ser los adornos. ¿No? Para el lujo que vendrían, que tenía, repito, el chat, ay, el chat chiquitos, Lucas, el line, y bueno, el line ya. Entonces, decíamos, a ver, decíamos, mis queridos alumnos, que trabajaban en función a ello. Y cuando llegan los españoles, pues, quedan maravillados. La ambición era bárbaro. Por eso que entre los almagristas y los pizarristas, por eso a Pizarro, primero a Almagro lo asesinan y cobran revancha, pues lo asesinan a Pizarro. Entonces, decían, ¿no? ¿Qué está pasando? El rey decía, ¿qué está pasando? Entonces, implantemos y comienza a funcionar en lo que se llama el virreinato y, por ende, y toda la riqueza hay que trasladarlo a España. A España. Mire, y ahí es donde renace. Por eso la época de plenitud de España. Durante los siglos XVI y XV, en España se desarrollaron los diversos géneros líricos o tipos de novelas renacentistas. Entonces, miren, chicos, a esto se llama, entre el XV y el XVI, siglo, se le conoce como el siglo de oro. Ojo, cruce, pare, tren, entonces yo te puedo preguntar, ¿el siglo de oro de la literatura española se dio entre qué siglos? Entonces, usted me va a decir, entre el siglo XV y XVI. Ya, es un siglo de oro. Se desarrollaron todo ello. La cultura avanzó en forma vertiginosa, ¿no? En España. Los tipos de novelas renacentistas. Ojo, en este capítulo, en esta parte, estamos desarrollando el género narrativo. La novela renacentista se caracteriza por abordar diferentes temas. Las novelas renacentistas enmarcan la sociedad española del momento, ¿no? Ahí está, pues. ¿Quién cree que el máximo representante, el máximo representante de la literatura narrativa que trasciende a todos los tiempos, quién es? Miguel de Cervantes. Miguel, muy bien. Miguel de Cervantes Saavedra. Miren, justamente por el apoyo, porque había todo esto. Y será, esto es lo que se llama, el funcionamiento de este gran Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuáles fueron los tipos de novela renacentista? Ojo, tipos de novela renacentista son la novela de caballerías, la novela picaresca, la novela pastoril, la novela morisca, la novela amorosa y la novela bizantina. ¿Ya? Cada uno con sus particularidades, con sus características. Así se desarrolló la narrativa, la narrativa española. Estamos hablando de la narrativa española. Y ahí estará, pues, ¿quién? La novela de caballería, la más conocida, ¿cuál es? El Quijote de la Mancha. 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 Pero no nos olvidemos también, ahí nomás, el otro, la primera, el primer manifiesto escrito que aparece en la lengua española. ¿Cuál es? El mío. El mío sí. El mío sí. Muy bien, el mío sí. Imagínense, muy bien, el mío sí, ¿no? El mío sí. Entonces, las novelas de caballerías. La novela picaresca. Cada uno lo vamos a... La sería el Dormes. La sería el Dormes. Y ahora vamos a un poco a explicar cada una de ellas. Entonces, comenzaremos con las novelas de caballerías. Tuvo su origen en Francia, miren. O sea, fue llevado de Francia a España en el siglo XII. Ok. Eso es en plena Edad Media. Con escritos acerca de la corte del rey Arturo. Narra las aventuras de un caballero andante que sale en busca de aventuras y dispuesto a sostener con las armas y contra cualquier tipo de enemigos. Entonces, cuando tú quieres diferenciar qué cosa es una novela de caballería, definitivamente habla de caballeros. Pero, ¿quién es el caballero? No vaya usted a pensar el caballero que de repente nosotros sinónimo de un hombre o de un varón, ¿no? Por eso no vaya usted a confundir, ah, ya dice acá, el baño, el baño de caballeros y el baño de damas. Eso se recogió y quedó como tal, ¿no? Entonces, caballero era aquel que primero tenía una cierta posición de título. ¿Y el caballero siempre era nombrado por quién? ¿El caballero era nombrado por quién? Por el rey. Por el rey. El rey te decía, a ver, saque usted su espada y lo ponía del lado, del lado izquierdo, le ponía en la cabeza y lo pasaba al lado y de rodillas frente al rey al lado derecho. Y con eso ya estabas tú en la condición de caballero. Eso te daba un título. Entonces, tú, con tu título, podrías recorrer todos los lugares. Pero eso sí, el caballero no era, pues, cualquier cosa, ¿no? Tenías que tener ciertos méritos y valores. Como el gran Miguel de Cervantes nos describe, cuando escribe, valga la redundancia, el hidalguísimo don Quijote de la Mancha. Imagínense, ¿no? Pero ya tiene sus particularidades. Porque el gran Alonso Quijano, que ese es el nombre del Quijote de la Mancha, él se sentía caballero dentro de qué? De su oratidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Dejémoslo ahí porque ese es un capítulo especial para estudiar al gran Miguel de Cervantes. Y ahí, por los que lucha, por los principios por los que lucha, el ámbito en el que se mueve el caballero es fantástico. Ojo, por eso, quiero que usted me escuche. Si bien es cierto, el caballero recorre espacios, pero muchos de ellos son inventados por los autores. Tal es así, y repetiré hasta el último de mis días que yo enseño a mis alumnos, de que el Quijote de la Mancha nunca existió. Es solamente tema literario. Estaba en la cabecita del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Él creó todo para decir caballero. Por eso, el caballero es fantástico. ¿No? Ejemplos de este tipo de novelas son García Rodríguez de Montalvo y escribe el libro Amagis de Gaula, los cuatro libros y las sergas de Esplandeán. Es bueno recordarlos, chicos, porque fundamentalmente el gran García Rodríguez de Montalvo y Miguel de Cervantes Saavedra son los dos grandes novelistas de caballería de España. Ojo, tú hablando de España, nada más, estamos tocando España. ¿Claro? Los grandes. Y ahí definitivamente ya gana por goleada el gran Miguel de Cervantes, con esta historia del Quijote de la Mancha. Entonces, diferenciemos bien que cosa es una novela de caballero. Pasamos ahora, ahora también, en esa época también se comenzó a escribir novelas picaresca. Picaresca no es de la que tú te estás imaginando, que tiene que ver, pues, con serie rosa, con cositas así, algo erótico, algo morboso, algo pornográfico. No, 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 no. A ese picaresco no nos referimos. Sino que las novelas picarescas, mi querido alumno, los personajes ya son los marginales, los opuestos al típico caballero, al joven, al príncipe. No. Ahora es el común de las gentes, los personajes populares. Ellos van a constituir, ¿qué cosa? Van a constituir en personajes de novelas. Y a esto se le denomina novelas picarescas. Veamos entonces. Surge a mediados del siglo XVI. Estamos hablando más o menos, ¿qué año? Mil quinientos. Mil quinientos. A mediados. No, a mediados, pues a mediados. Mil quinientos. El siglo XVI. Mil quinientos. Dígalo, pues, sin miedo. Mil quinientos cincuenta. Ya lo dijo la primera alumnita, pero ahí con una voz de gatito, de menina, parece de gatito. Mira, fuerte tiene que ser. Para que salga, pues, en, como se dice, en cámara. Ya, entonces, por ahí lo dijo, pero no sé quién dijo. Fue una alumna. ¿Quién dijo? Fui yo, profe. Sí, Adriana, vos, pero, ya ves, así debe decirme. Es que tenía. No se le escucha nada. Listo, entonces, a ver, bien, bien, Adrianita. Entonces, ya estás haciendo tus méritos para que no puedas ingresar a lo que es tú, al examen final, al examen mensual. Decíamos, mil quinientos cincuenta, mira, mediados, fue escrita este tipo de novelas. No inspirada en modelos extranjeros. Ojo, ah, miren, eso quizás es el valor mayúsculo que le pone. Nació en España este tipo de novela picareja. Mientras que la caballería, no. Tuvo su origen, ¿dónde? En Francia. En Francia. Muy bien, Josué. Estás bien atento a la clase. Josué, ya entonces, ya, por ende, ya usted está exonerado. Entonces, la novela picaresca se origina como una reacción, pero antes. Sino nacida en España y con elementos enuinamente españoles, claro. Los que escribían en esa época la novela picaresca, ojo, ojo, era de mofa, de burla, ¿no? De personajes que muchos de ellos eran que tomaban cari... Personajes se burlaban de estos encopetados, de estos personajes, pues, que se creen la última... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen? La última Coca-Cola del desierto. Ahí está. Y todavía heladita. Más allá todavía quiere llegar. Importada, no nacional. O sea, así se creían. Pero los autores de las novelas picarescas se burlaban de estos personajes. Los caricaturizaban. Ahí está. Ese es el término. Los caricaturizaban con harta sátira y humor. Entonces, la novela picaresca se origina como una reacción al héroe caballeresco. Porque ya muchos, pues, caballeros, caballeros, ahora hay que escribir de los otros. Utilizando a veces la sátira y el humor. Dando así a un personaje antiheroico y fuertemente real. Ah, o sea, profesor, mientras que las novelas de caballería tenían algo de fantasioso, fantástico. ¿Acá era real? Sí. Eran personajes reales. Ejemplo, los pobres. Y ahí vamos a ir desmenuzando a ver a alguien por ahí. Ustedes lo dijeron hace un momento. ¿Quién era el pícaro? O el pícaro, ¿no? La forma autobiográfica, ¿os qué escribía? La autobiografía del pícaro. Rasgo común de todas las novelas picarescas. Es la primera nota que caracteriza el relato de afición de Lazarillo. Pregunto yo, ¿qué cosa es un lazarillo? ¿Alguien te sirve? A ver, he escuchado algo. Yo te guía a una persona ciega. Muy bien, Nikitza. Yo decía, ¿a qué hora aparece Nikitza? Nikitza, ¿qué pasa, hija? Hoy día te veo medio desanimada. Hoy día es viernes. Mañana van a dormir. Pero me hace frío. Ay, caramba, yo acá estoy un poquito que, bueno, será por lo que estoy bien cerrado. Será. Entonces, claro, muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de el lazarillo, es el pobre, ese que le va a servir a un ciego, que lo va a conducir, va a ser sus ojos del ciego. Y en la época de España, había algunos ciegos, pero que tenían mucha plata. Pero el lazarillo fue engañado muchas veces, ¿no? Y ya eso, la historia, lo vamos a conocer, si es que habrá buena oportunidad para hablarles sobre el lazarillo de Tormes. La ficción del lazarillo. Lázaro nos relata la historia de su vida. Entonces, de ahí viene el término lazarillo. Lázaro nace en Salamanca, cerca del río Tormes. Ahí recibe el nombre. Ojo, cruce, párete. Entonces, en España hay un río que se llama Tormes. Y de ahí recoge el nombre el lazarillo de Tormes. En el seno de una familia pobre. Y desde niño se ve obligado a servir a varios amos, sí. Tiene hasta siete u ocho amos, él. Y cada amo tiene una experiencia propia, mis queridos alumnos. Lázaro terminará independizándose. Y ya hombre casado disfruta de una situación que él considera próspera. El famoso lazarillo de Tormes. Pero dentro de todas sus existencias, su vida, pues muchas veces tenía que pasar las mil y una. El gran, el gran Lázaro de Tormes. Ya. Entonces, la novela picaresca, ello. ¿Quién es el autor del lazarillo de Tormes? ¿Alguien me puede decir? Es anónimo. Anónimo. Es anónimo. Es anónimo. ¿Y por qué creen que habrá sido anónimo? A ver, si me dice alguien una respuesta, exonerado en la prueba mensual. Porque podría recibir mucha crítica. ¿Cuál es los pensamientos de la novela de caballería? Encontra el pensamiento medieval de ese entonces. Encontra los pensamientos. Muy bien. Fabiana, creo por ahí, no sé, alguien opinó. ¿Quién? Claro, ya al final. José, está bien que opinas, hijo, pero tú ya estás exonerado. Pero está bien, opina, opina. No estoy cortando, no estoy censurando. Hay que, vamos, ahí creo que Fabiana. Fabiana, a ver, ¿me puedes explicar cómo, cómo, a ver? Porque se oponía a los pensamientos de la época medieval. Y entonces, por eso tenía que ser censurado, tal vez, y por eso no publicó su nombre. Ya, ¿censurado nada más, Fabiana? Quema de Loguera. Muy bien. Porque se considera una ruda crítica al clero y a la sociedad de la época. Alexia, ya pues, Alexita, usted ha recurrido a Google, a Googleado. Pero muy bien, Alexia, justamente, muy bien. Miren, Fabiana, Fabiana y Alexia, ya están exoneradas. Lucas, por favor, están exoneradas para su prueba mensual. Ya, Alexia y Fabiana. Miren, efectivamente, Alexia nos dice, porque se considera una ruda crítica al clero y a la sociedad de la época. La sociedad de la época, ya ustedes más o menos se imaginan quiénes eran. Eran los del clero. ¿A quiénes? A ver, Alexia, ya o escríbame usted. Y con eso vamos a decir qué es lo que significa. ¿Qué cosa es clero, mi querida Alexia? Escriba, por favor. A la clase sacerdotal. Muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, Alexia. Claro, y entonces estás exonerada. Y ahora sí. Cuando hablamos del clero, automáticamente nosotros tenemos que ir a la cúspida, a las autoridades, a los mandamases de ese entonces cuál era la iglesia. Acuérdate que la Edad Media fue dominada por él. Entonces, el lazarío de Tormes ha tenido un autor, sí. Se ha investigado, sí. Pero no se ha llegado de quién efectivamente eso. ¿Por qué? Por el temor a lo que sería la represalia, que inclusive hasta pudieran haberlo matado, aplicado la pena de muerte. Imagínense, mis queridos alumnos. ¿No? Entonces, allí tenemos lo que el lazarío de Tormes, muy bien lo han dicho anónimo. Entonces, ¿por qué? Siempre todas las obras anónimas siempre han tenido un autor, solo que se desconoce. ¿Ya? Solo que se desconoce. Aparece lo que se llama la novela, la novela pastoril. La novela pastoril. Ojo. Y este es otro tipo de novela. Y se realiza en esta etapa. Y la novela pastoril se centra en la historia amorosa de pastores que se disputan el amor de una doncella y viven como los caballeros andantes. Entonces, primera característica, y para no confundirse con novelas caballerescas, esto se da netamente en los pastores. Acuérdense, mis queridos alumnos, una de las principales actividades de la Edad Media y también parte del renacentismo, era qué cosa, el pastoreo, el tener ganado. El tener ganado te hacía a ti que tú podrías tener dinero. Y se contaba y se decía de acuerdo a las cabezas. Cuántas cabezas, dos mil cabezas, ¿de qué? O vino. Ya te hacía más o menos un personaje propio. Entonces, pero a la vez también es la historia amorosa de pastores que se disputan el amor de una doncella y viven como los caballeros andantes. Entonces, otra de las características de la novela pastoral es que de por medio siempre tiene que haber una amada y esta es una doncella. Y ahí está la disputa. ¿Del amor de quién? Del amor de esta doncella. A ver quién. Entonces, toda una historia, ¿no? Por cierto, aquí también aparece, era la Diana, muy bien este, Xiomara Mendoza. Entonces, decíamos, en un mundo idealizado, ojo, era un mundo idealizado, o sea, nada de real entonces. Alejado de la verdad, ojo, a la novela, ojo, cruce, para, entonces, la novela pastoral es que tenían esa característica. Lamentándose por sus desdenes de amor, claro, han sido muchas veces rechazados, no correspondidos, etcétera, etcétera. En donde puede haber intervención de personajes mitológicos. Miren, sí. Entonces, acá, el autor de las novelas pastoriles se va, ¿a dónde? A la literatura griega. Y de ahí recogen algún, algún ser mitológico y lo convierte en personaje de esta novela pastoral. Lo que importa fundamentalmente es el análisis de los sentimientos y pasiones de los personajes y la descripción del paisaje natural. Sí. Por ejemplo, cuando Antonio Machado escribe Los Campos de Castilla, él se imagina, porque él es de la generación del 98, Antonio Machado se imagina, se imagina y le pide a los españoles, ¿no? Que, miren, en 1898, mis queridos alumnos, comienza también otra de las debacles de España. Y ahí este grupo se manifiesta y dice, pues nos hay que levantar y seamos como fue Castilla, los campos de Castilla. Y entonces se está imaginando el gran campo pastoril que era en estas novelas, idealizada, escrita en las novelas pastoriles, valga la redundancia. Ejemplo, Los Siete Libros de Diana. Por ahí ya alguien opinó. Entonces, el título de una novela pastoril, Los Siete Libros de Diana, de Jorge de Montemayor o Montemayor. Y también Miguel de Cervantes, como también era el príncipe de las letras, también muy ingenioso él, Miguel de Cervantes, escribió la Galatea. Entonces, ahí está. Ahí tenemos los dos. A ver. La Galatea. Claro, muy bien. Claro, muy bien. Claro, entonces, hablamos, hablamos. Arcadilla de Lope de Vega. Claro, Lope de Vega. Podría ser, claro, Lope de Vega también, aunque sea más adelante, ¿no? Pero estamos hablando del siglo de oro, mis queridos alumnos, del siglo de oro de la literatura española. Bueno, Lope de Vega, mayormente escribió poesía, pero más adelante, eso lo vamos a ver de repente en el siguiente capítulo. Los Siete Libros de Diana, de Jorge de Montemayor y de Miguel de Cervantes con La Galatea, ¿ya? La Galatea y los Siete Libros de Diana son las novelas pastoriles que marcaron época en el siglo de oro de la narrativa española. ¿Qué cosa fue la novela Morisca? La novela Morisca. Este tipo de novela está ambientada en la reconquista y en la guerra contra los muros. A ver, mis queridos alumnos, hablemos un poquito de España, de la época. España, durante la Edad Media, siempre han sido acosados, acechados por los árabes. Hasta el punto que los árabes ocuparon la mitad del territorio de España. Estamos hablando de la Edad Media. Casi terminando también la Edad Media. Fueron invadidos parte de España, la mitad. Todo lo que es el norte y en el lado del sur, o sea, lo dividieron la mitad por España, el norte estaba ocupado por los árabes y la parte del sur estaba a favor de lo que fue justamente por España. La obra más clarita en donde nos habla sobre la historia de esta parte que le estoy mencionando, lo encontramos en el mío así. Y su constante lucha contra ¿quiénes? Contra los moros. Moros viene como algo despectivo, ¿ah? Moro es un color medio oscuro, medio marrón. Así los españoles lo llamaban a los árabes, los moros. Y así se quedó. Entonces, si estaba ocupada por los árabes la parte norte de España, pues tenía que ser reconquistada. Y aquí sí, ya podríamos hablar de este tipo de novela, es algo como histórica, pero relacionada estrictamente en la reconquista, en la guerra contra los moros. ¿Claro? Narran aventuras entre los moros y cristianos. Ustedes sabrán también por sus altos conocimientos de literatura, y sé que el profesor, nuestro gran profesor y amigo, Freddy Amaya. Freddy Amaya, ¿sí? 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 ¿Lo conocen, no? Sí. El profesor les habrá enseñado, les habrá manifestado, ¿no? De que esta lucha, o específicamente cuando les ha hablado del mío CIR, allí tienen un encuentro. ¿Quién cree que le ponen el nombre del CIR? ¿Qué cosa significa el CIR? ¿Alguien me puede decir? Señor mío sí significa señor mío. Señor mío, muy bien. Pero el CIR era en árabe, y así lo decía Agrán. ¿Cómo se llamó el CIR? ¿Su nombre? Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Muy bien, José. Rodrigo Díaz de Vivar. Eso era su verdadero nombre. Pero Rodrigo Díaz de Vivar, por los árabes, es reconocido como el CIR. Y el CIR significa mi señor. Porque era así. Él lucha en la reconquista, conquistando nuevos territorios para España, a pesar que el rey lo había desterrado, pero un hombre fiel. Por eso que el CIR es quizá el primer héroe que tiene España. Se destacan por su gentileza frente al enemigo. Eso es la novela morisca. Se destacan por la gentileza frente al enemigo. Virtud que está por encima de la diferencia de religión y raza. Era claro. Imagínense, tanto fue la compenetración de la religión católica para los moros alumnos. Imagínense que los odiaban por la religión a los moros. Por la religión. Imagínense. Acuérdate que los moros tienen otra creencia. Bueno, no vale decir los moros, sino los árabes tienen otra creencia. Creen en Alá. Y ahí. Pero a pesar por encima de todo eso, eso era lo que vendría a ser la gentileza. Entonces, de todo ello hablaban las novelas morisca. Intentando hacer ver que la convivencia entre moros y cristianos es posible, se destacan dos novelas de autor anónimo. Historia de Abencerraje y la hermosa jarifa y los bandos de Seguíes. Estas son las novelas anónimos, por cierto. ¿Ya? Hay un poco la historia de lo que fue las novelas morisca. Y valga una acotación también, mis queridos, a propósito de esto, que nuestra lengua española, de lo que hablamos, nuestro español, el 6% de palabras en el español son de origen árabe. Y eso ya en su momento lo estudiamos el año pasado. También hicimos una recopilación. Pero les recuerdo, el 6% de las palabras que actualmente utilizamos son de origen árabe. ¿Por qué? Por la ocupación. Que casi 100 años estuvieron en España. En España ocupando. Entonces, de ahí quedó, pues, algunas palabras y se adicionó a lo que es el español. Muy bien. Pasemos a la siguiente novela. La novela amorosa. La novela amorosa. Tienen como principal argumento una historia de amor cuyo desenlace será siempre funesto por ser resultado de un conflicto en el que se enfrentan dos fuerzas. De un lado, la pasión amorosa y, de otro, una sociedad represora condicionada por el código del honor. Entonces, existía mucho en esa época, mis queridos alumnos, lo que se llamaba el código del honor. ¿Qué cosa es el código del honor? Pues tu nombre, tu apellido y situaciones en cualquier momento podrían ser puestos de manifiesto. Y tú lo definías a través de un enfrentamiento. De un duelo. En otras regiones se llama duelo. Y acá se llama a favor del honor. Y se definía, pues, a través de las famosas espadas. Las espadas. ¿No? A eso, más o menos. ¿Qué condena a los enamorados con la muerte? Miren. Esta será la situación dramática que invariablemente se repetirá en todas las novelas. Allí donde nace el amor no hay posible escapatoria. A los enamorados solo les caben dos opciones. Entregarse a la pasión y rebelarse contra las normas establecidas de su sociedad que no dudará en castigarlos o acatar las reglas de la moral y el honor. Que, en cualquier caso, también les condenan porque el alejamiento del amado supondrá, en unos casos, el suicidio. En otros, la frustración se destaca en Pícaro Amante y los efectos de la fuerza de José Camerino. Finales, ¿no? finales trágicos. Así lo podríamos ir definiendo la novela amorosa. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos ya este es otro estilo, otra forma, pero la novela amorosa también se da dentro de lo que es en el siglo de oro, dentro del género narrativo. Y, mis queridos alumnos, finalmente tenemos, finalmente, tenemos la novela bizantina. Género narrativo de novela de aventuras. ¡Ah! De aventuras ya esto. Entonces, ya no tiene nada que ver con historia, no tiene nada que ver con amorío. Dentro de ella también está, ¿no? Un poco también el amorío, pero no tan trágico como las novelas amorosas o como también las picarescas ni nada. Género narrativo de novela de aventuras que se desarrolló ampliamente en España y otros países europeos durante los siglos XVI y XVII, cuya característica consiste en que recurre a lo fantástico e inverosímil. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces ya lo fantástico caía en algo pues ya no tanto, ¿no? Está bien, puedes fantasear pero no al extremo. Por eso hablamos de lo inverosímil. y que el lector reconoce como irreales. Sí lo reconoce, lo dice, pero ahí lo pone y está dentro de la novela bizantina. También nos ofrece encuentros y separaciones de una pareja de enamorados que tras diversas vicisitudes se reúnen en un encuentro final y feliz. no es como las novelas amorosas. Los finales no eran felices. Terminaban muchas veces ¿en qué? En suicidio. Terminaban en duelos. En cambio acá no. Esto es más o menos como un final feliz. Estos enamorados van recorriendo diversos países y conocen remotas y exóticas culturas. Pero dentro de esto lo que también acá podemos señalar en la novela bizantina mis queridos alumnitos está basado en aventuras. O sea deciden esta pareja irse huir de las casas y dicen nos vamos nos ausentamos perfecto perfecto entonces allí podemos decirle de qué pero dentro de ellas ¿qué cosa está? Está la aventura señalada la aventura entonces huyen del lugar por cierto escondida de los padres y a través de los recorridos viven ciertas aventuras. Más o menos así se va dando lo que es la novela bizantina. Todo ello sucede de modo que diversos episodios van acumulándose hasta el desenlace final. Ahí ¿quién más? Pues por eso que Cervantes fue un hombre completo quizá quizá es el el primer literato que tiene o que tuvo España. Miguel de Cervantes que escribió los trabajos de Persiles y la Segismunda y López de Vega ahora sí López de Vega con el Peredino en su patria. López de Vega y Miguel de Cervantes Saavedra resaltan en esta parte de lo que es la literatura española. Muy bien entonces en resumen en conclusión ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir de la narrativa o del renacimiento en general? Pero desde el punto de vista ojo estamos hablando de renacentismo como movimiento literario artístico cultural de la época. Viene a coincidir con el siglo XVI primer punto. El término con que se designa este movimiento remite a la idea de renacer o volver a nacer después de lo que se interpretaba como unos siglos de oscuridad la Edad Media. Por ahí también alguien mencionó de que la Edad Media fue la época del oscurantismo. La literatura renacentista supone una ruptura respecto a la literatura medieval definitivo ¿eh? Ya rompe todo con la literatura medieval. Durante el renacimiento aparecen nuevos temas nuevos géneros nuevos personajes ligados a los acontecimientos y al ambiente cultural de la época. Muy bien mis queridos jóvenes eso podríamos decir todo respecto a lo que es la literatura del siglo de oro de España pero en el género narrativo. Bien ¿alguna pregunta por allí? De repente alguien mis queridos jóvenes señoritas y jóvenes a ver se activó el chat a ver qué nos dicen en el chat Nancy Blanco profesor también se le puede llamar siglo de la innovación de la innovación sí 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 pero sí pero mejor siglo de oro el siglo de oro si bien es cierto no fue exactamente 100 años porque algo de 94 96 años pero se le da esa denominación siglo de oro de la literatura española ojo repito 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 solamente se dio en España esto no trascendió a otros países ya sabemos por qué ya te lo expliqué por qué el siglo de oro de la literatura en España tal es así qué novela tiene sus orígenes en España propiamente como auténtico cuál es qué tipo de novela muy bien por ejemplo eso eso ya deja mucho que decir pues ya hace que mucho se diga ya estás tú inventando para un químico por ejemplo es un producto nuevo que luego sirve de repente para un no sé pues científico algo ¿no? entonces en un literato el crear un nuevo estilo tipo de literatura estamos diciendo ya pues grandioso nos hubiera gustado que dicen ustedes jóvenes nos hubiera gustado conocer quién escribió las novelas picarescas ¿no? o el lazarío de Tormes al menos yo creo que hubiera sido un grande un grande reconocido en España bueno ¿alguna otra pregunta mis queridos alumnos? a ver mis queridos jóvenes entonces hay unas actividades que van a desarrollar ya y ahí está a ver vamos a ir deduciéndole cada una de ellas y podemos decir investiga y mencione a los representantes los tipos de la novela renacentista del siglo de oro de la literatura española ya a grosso modo pequeñísimo nada más mis queridos alumnos ¿quiénes son los representantes de los tipos de la novela renacentista del siglo de la literatura española remítete nomás en España y además se dieron eso ¿ya? ¿solo mencionarlo? mencionarlo y decirle algunas pequeñas cosas pues ¿no? de repente en qué sobresalió qué cosa fue ¿no? entonces por ahí de repente profesor ¿y quién por ejemplo este Lazario de Tormes no tuvo autor entonces usted pondrá ¿no? entonces ahí lo que hemos conversado pondrá ¿por qué? ¿no? no tuvo pero póngalo a el Lazario de Tormes como un tipo de literatura y explique un poco ¿cuánto influyó la narrativa renacentista española en el mundo cultural de la época? creo que Amar Amas Amas ya lo he mencionado durante toda la clase ¿no? ¿no? ¿cuánto influyó la narrativa renacentista española en el mundo cultural de la época? Muchísimo uff hace que la gente bueno ya usted a ver con la interpretación con el entendimiento que ha tenido en la clase definitivamente va a responder ¿no? Grafique algunos representantes de la narrativa española ya tus preferidos ¿ya? a ver quiero que grafique ¿ya? Grafique algunos representantes de la narrativa española puede ser a representante o puede ser de repente la obra en sí no sé ya usted se imagina pero quiero quiero creación heroica como diría el gran José Carlos Mariate ¿ya? ya creación heroica muy bien ya usted sabe que esto me lo envía a través del email durante la semana para la revisión del caso bien jóvenes si no tuviera otra pregunta por favor lo hace para de esa manera terminar con la grabación con la grabación